Hay mucho deterioro en los pasajeros. Estos colores son colores muy gris. Queremos colocar un color más alegre. Hay un caso de una de las meninas que la mamá descubrió que tenía microcefalia. La ginástica me ayudó a mejorar mucho. Ha dificultado muchísimo el tema de que haya menos gente que lo normal. Vamos a llegar a terminar el viernes. Mirá que es gigante el lugar. Piedra, papel y tijera. Domingo, on Direct TV. Domingo, on Direct TV.